Y con motivo de las fiestas, mañana Ávila homenajea a un gran rockero abulense. Hablamos de Germán Manuel Lozano, un acto que ha sido organizado por sus compañeros y amigos de la Orquesta Saturno. Este recuerdo será, como decimos, mañana a las diez y media de la noche en el Episcopio. Y a él se espera que acudan familiares, amigos y conocidos del cantante. También, y dentro de este homenaje, está abierto el plazo para presentar las maquetas para el concurso de música Germán Manuel Lozano. El plazo se cierra en septiembre. Y las cinco canciones elegidas actuarán en el concierto final de las fiestas de octubre de nuestra capital. Buenas tardes, muchas gracias. El concurso de música Germán Manuel Lozano, donde, como bien conocen, pueden participar todos los grupos españoles que lo deseen, con independencia de su estilo, porro, metal, música, electrónica, hip-hop, etc. Y esas maquetas se deben entregar en mano o enviar por correo hasta el 1 de septiembre. Está todo preparado para que salga un concierto en condiciones, sonando bien, con la colaboración de varios amigos más, varios guitarristas buenos en Navidad, como es Papito, Sanchi y Carlitos. Y en lo social ya les contábamos que la...